Música Soy María del Pilar Ortega Martínez y represento al Distrito 6 Federal con cabecera en la ciudad de León, Guanajuato. Me interesa trabajar de manera muy particular en todo lo que tiene que ver con el aparato de justicia, con el sistema de seguridad. También trabajaremos porque el Congreso tenga un sistema de contrapesos pese a los números que hoy el PAN, el Partido Acción Nacional, representará y garantizará y deberá tomar su papel como garante del control que tienen que tener los poderes del Estado mexicano.